Hey, qué rollo gente, estamos de vuelta con los vlogs. Hoy es un día muy importante porque se viene una sorpresa en la agrupación. Para la gente que no sabe, antes yo nomás cantaba con el micrófono y yo no tocaba la guitarra. Desde que empezamos otra vez en las giras yo ya tenía planeado soltar la guitarra de nuevo y agarrar el micrófono. Y por esa razón ya vamos a agregar el nuevo integrante y ahorita lo van a conocer. De hecho ya vamos en camino al aeropuerto, vamos a ir por mi compa Nitro y por mi compa. Ahorita van a conocerlo, estén pendientes, compi y men ya andan manejando. Qué rollo gente, ya estamos aquí de vuelta, ya vamos a ponernos a ensayar aquí con mi compa. ¿Qué rollo? Compi y van, se va a jalar en la armonía, la nueva, ¿cómo anda? Al sí, me emocionado. ¿Listo o qué? El Nitritz. ¿Qué tal, chatitz? Más voy Esteban. Aquí le ando ayudando a mi compa Esteban. Mi compa Nitro es requintero y técnico de tuba también. Felicia Oreguén se llama, en la bailación de balas, estaremos donde quiera, estaremos donde quiera. Le dice a Tony, dispara toda la balada. Más voy. Suena más carayito. ¡Vámonos, chato! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Vamos a ir o vamos a ir? ¿De dónde? ¿De dónde nos invitamos a la bus? ¿De dónde? 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 Freaking Nitro, he... He... He lied to me. He told me he forgot his phone, but he forgot his fucking date. ¿Qué pasó, güey? ¿Ya nos vinimos, güey? Vete con Felipe, güey. ¡Chiche culits! ¿No qué no, culits? Vamos a enseñar la pasta. ¡Vale, mames, güey! ¿Qué se quedó bonito? ¿No volviste a la otra revisada? No, ya todo. Ya todo está libre. La pasta también estaba allá. ¡Oh, la pasta! ¡Sí, la pasta! ¡Vale, güey! Vamos a chortar aquí ahorita. Estamos esperando que Esteban salga el pinche Baháñez, porque está tirando la tripa. Cuando Brian, he's going to... He's going to race. He's like, you're going to win. I'm going to win. ¡Van, van, van! ¡Oh! ¡Aquí chale todas las ganas! Última evento del fin de semana. Toda la gente vino aquí a vernos a nosotros. Familia que pagaron su boleto. ¡Aquí quedaron espectáculo, un show! ¡Márqueme peo en 3! ¡1, 2, 3! ¡Márqueme peo! ¡Márqueme peo en 3! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.